¡Baila! ¡Baila! Si, tengo que... ...es que está poniendo su paraguena, ¿no? Mejor parate debajo de su paraguena. Y de alguien que te lo moja mejor. Mejor programa. ¡Baila! 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 Es el amigo taquero, ¿no? Si. A ver, con rellado de... ...on el pinto. ¡Jajajaja! ¡Diespí Félix! ¡No estoy malo! Ahora me corto, bravo, con la tienda. ¡Baila! 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 ¡Gracias!